Y acá al norte, sobre el Boulevard Nazario Ortiz Garza, ocurrió un percance vial que dejó daños, afortunadamente, solo materiales, debido a que una conductora circulaba a exceso de velocidad. Por conducir a exceso de velocidad y sin la debida precaución, una mujer sufrió un aparatoso accidente en el Boulevard Nazario Ortiz Garza, el cual dejó daños materiales de consideración y caos vehicular en la vialidad. El percance ocurrió minutos antes de las ocho horas de este viernes, cuando Ana, de 19 años, circulaba en una Chevrolet Tornado con dirección de oriente a poniente. Fue sobre el puente ubicado en el cruce con el Boulevard Rufino Tamayo, donde la joven perdió el control del volante, presuntamente, a causa del exceso de velocidad, por lo que su camioneta se estrelló contra uno de los muros de contención. Aunque la conductora logró salir ilesa tras el choque, la pick-up sufrió daños considerables en la parte frontal y quedó atravesada sobre dos de los carriles, lo que entorpeció la circulación en la arteria. Personal de tránsito municipal realizó maniobras de abanderamiento en el lugar con el fin de prevenir otro accidente, mientras la camioneta era remolcada por una grúa, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.